La Comisión de Enmienda Constitucional de la Asamblea Nacional llegó a Galápagos para socializar el proyecto de las 16 enmiendas a la Constitución. El salón, lleno. Para Juan Carlos Cacinelli, presidente de esta comisión, es importante el diálogo y el cruce de ideas. Nosotros hemos escogido el camino a veces un poquito más complicado, el de discutirlo en territorio. Pero creemos que es necesario estar de cara a los mandantes. Se explicaron cada una de las propuestas de enmienda y se aclaró que éstas no condicionan ni restringen los derechos y garantías de los ciudadanos. La vicepresidenta de la comisión, Verónica Arias, explicó, por ejemplo, el proyecto de enmienda que busca la igualdad de condiciones para obreros y servidores públicos. ¿Cómo es posible que actualmente un obrero que trabaja para el Estado tenga, por ejemplo, 15 días de vacaciones y el servidor público que trabaja para el mismo Estado tenga 30 días de vacaciones? En noviembre de este año, la comisión se reunirá para debatir las propuestas presentadas sobre cada una de las enmiendas. Ha sido una característica de este gobierno el consultar debidamente con sus mandantes. Es así que hasta el momento se han realizado 140 encuentros territoriales en ocho meses de diálogo que ha cubierto las cuatro regiones. Incluso se las han socializado con ecuatorianos que viven fuera del país. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV.